Bienvenidos Helldivers, me acabo de dar cuenta de que el video del día de ayer les gustó bastante y como veo que ha tenido mucho apoyo, hoy les traigo uno con una temática parecida pero obviamente no sin antes hablar de la guerra galáctica y pedirles de que si les gusta esta clase de video por favor no olviden dejar unos buenos like y a ver si por lo menos llegamos a 500 like en este video obviamente antes de comenzar me ayudaría un montón que se suscriban al canal para que ayuden al algoritmo de youtube a recomendar los videos y que el contenido de Helldivers se expanda más por toda la galaxia no se olviden de pasarse por el discord y por la plataforma morada donde democratizamos la galaxia todos los días bueno gente lamentablemente los automatas nos están pegando una paliza que no tiene nombre como ya sabrán hemos perdido el planeta Matarvai y el planeta Martale está siendo atacado ahora mismo aunque le quedan menos de 30 minutos aproximadamente desde que estoy grabando este video es una invasión de nivel 28 por lo cual quiere decir que ha mermado la invasión es decir el Matarvai era de nivel 40 y ahora es de nivel 28 y por lo que se espera que el próximo ataque también baje de nivel quiero aclarar algo, hay que recordar de que a la orden suprema le quedan días todavía para que esta termine y tan solamente tenemos que defender un solo planeta en lo que va dentro de la orden suprema actualmente le quedan 2 días y 15 horas y es muy probable que después de Martale el próximo ataque sea a Marfak o a Charo Prime ambos ubicados dentro del sector Andrómeda un sector que nos había costado muchísimo recuperarlo pero los automatas como tienen nuevas tropas es decir la brigada de salto están muchos más agresivos pero para que lo sepan todas las batallas no son en vanos porque mientras más automatas matemos el próximo ataque será de menor nivel así que a pesar de que perdamos el planeta Martale el próximo ataque será de menor nivel lo que no sabemos obviamente es de qué intensidad será este ataque yo supongo que el próximo ataque tal vez sea de nivel 20 y si ese es el caso creo que lo vamos a poder defender teniendo en cuenta la cantidad de gente que está jugando actualmente en el sector de los autómatas así que Helldivers a no bajar los brazos y a no desesperarse porque esta orden suprema seguramente la vamos a ganar el problema con esta es que cuando termine bueno los autómatas habrán recuperado bastante territorio y vamos a tener que recuperar nuevamente estos planetas y antes de pasar con el gameplay recordarles de que Matarvai está con 4% de defensa vamos a ver con cuánto queda Martale ahora si gente los dejo con el gameplay con una defensa prácticamente perfecta gracias por mirar, no se olviden de la meta de los 500 likes y nos vemos en el campo de batalla let's go, tiempo de iniciar bueno vamos vamos eh no sé de qué, qué es esta ah es la misma de siempre va 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 go go sale siempre esta ahora loco hey yo no me quejo a mí me gusta no no a mí me encanta también pero bueno de vez en cuando otra está buena no, qué tira ahí ay, ah si tiene el centinero, vale 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 menos mal pensé que había tirado yo tengo esto estás seguro o vas a jugar con eso? si contra los autómatas yo no lo sé brother, no lo sé quien tenga miedo a morir que no nazca intentamos el combo del rifles y retroceso dale, lo querés hacer? lo hacemos? dame un segundito que voy a dejar esto acá para que tengamos cobertura por si pasa algo yo dejo esta puerta abierta vale para que los centineras hagan lo suyo si querés empezamos y cambio después después cambiamos listo, listo se te vacía la mochila y después te recargo a ti dale vale a ver doce segundos aquí llegó el Drek perdón no me rompiste perdón culpa mía te doy te doy el Drek now si quieres lo querés lo querés casi me matamos me estoy encantado eh me estoy encantado del mecha lo entiendes ahí vienen las naves dale para el pecho de puta salida acá perdón vale 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 acá ahí vamos culpa mía perdón venga 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 me queda uno listo hoy 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 no no nos caímos nos caímos me re rach que le paso a mi mano es como que te está apuntando nos cargamos nos cargamos nos defiendo chicos segunda ronda la primera no duronas hasta yo duro más en la primera ronda Pobre gente ¿Con qué apuntas vos? ¿Con primera persona o segunda? O tercera, perdón Yo con tercera la doy No sé si te pasa que como que te molesta El compañero ahí La visión Ah no, pero esa es cosa mía Tranquilo Eh, mirá el trabuco que me tengo en el cogote Te estoy apoyando el pistolón Me da ritmo el pistolón Gente, te ha ido Los sentinelas Se fueron ¿Qué pasó con las naves? No vinieron más Los sentinelas también se miraron Dijeron, adiós muy buena Vieron lo que hicimos en los primeros 30 segundos Y dijeron, mejor no No será por esto que está bugueado No, no, no Ahora viene, menos mal Es que tiene que tirar el misil Tenía que tirar el primer misil de aviso Claro, claro, claro Como hicistele Ey, estamos tirando misiles, loco Bueno, eso se lo cargó ahí Adiós muy buenas Esa abominación es mía Vale, cargate del tanque Esa abominación es mía En el nombre de la democracia gestionada Te expulso Ay, acá, acá Ay, qué lástima No tengo más de palo ¡A la mí! ¡Oh! ¡Uh! Me mató uno de atrás Voy, voy, voy Me sirve que volteó la mochila Me parece Hijo de puta Vale, vale Las mochilas te las robé yo Que tenés misil Vale, vale, vale Tengo un... Ah, ya va Tienen naves Me ocupo Pero voy a salir esa Ay, no te he cargado Puta madre Me he olvidado Buena, buena, buena Está bien, está bien Ah, no, tengo misiles de rank Voy a recargar Acargar, acargar Total Estamos en tiempo, estamos en tiempo El otro animal con el... Oye, que me estoy cargando aquí Más de los caparenta, ¿eh? Sí, sí, veo, veo Está bien Me vuelve loco Voy a buscar también Munición Ahí está Que le queda 10 balas todavía Bueno, ¿ya salió el cohete? No, creo que no, ¿eh? A ver si pongo la granada Ah, si pongo la granada Está mejor Che, pero está todo en el lado esto, boludo No me gusta cómo queda la posición No sé Está muy mal hecha la animación Ahora está bien, pero de vez en cuando Se bubea feo Se bubea feo, sí, sí Dale, loco Se me cansó Se me cansó la manito Calambra, brazo Ahí viene Ah, se me cayó toda la huevula Eh, ¿qué planetas estamos atacando? Eh, Martales Defendiendo estamos, ¿no? Vale Vale, a mí se me acabó el directo, ¿eh? No hay problema Pero aún tengo medición El último Carame, carame, carame Tanque Qué deep el nombre, ¿eh? Está clean esta, ¿eh? Sí, sí Ya, está Voy a recargar De cabecita Flash está allá atrás Aburriéndose, me parece, ¿no? Yo estoy aquí bajándome la pipa ¿Tienen torretas acá? Flash, vení, vení Vení acá adelante Flash Ahí te tiré una torreta abajo Ahí tenés una mochila, Racken Ah, justo estaba por pedir Flash Todavía no agarro el lanzamisiles Porque está cargado Naves Te agarro, te agarro, te agarro Ahí viene Oh, what the fuck Izquierda, izquierda Lo toma de la cuenta, ¿no? Acá Yo estoy aquí en plan Yo remazo a la faena Hay que ir a la última Buena Detenga, ¿no? Carame, carame No queda más nada Hay que limpiar allá abajo, ¿no? Te la llevan acá Te la llevan un par Guau Esto está Easy peasy El hordo oscuro está abajo Tiene naves ¡Uy! ¡Muy bien, loco! ¡Ven, ven, ven! ¡Hortia! ¡Estoy viendo un craster, cabrón! Tengo una falta muy grande de dos cosas De dinero Y de sentido común Carame, carame Ahí viene el otro No le di, guau Guau, bueno Guau, vale Está bueno No, no voy a gastar No, no, no No voy a gastar La primera estilo es re Pero la segunda No sé Acá hay una mochilita De suministrador Sí, es mía La pedí yo antes Cogerla Yo lo tengo Modo manco Activado Modo... El tío con menos sentido común del mundo Activado Espera, me voy a poner la granada Te voy con una metralladora Mi hijo es feliz ¿Qué? ¿Hay un mecha allá? Ah, está, está Está agajado Claro Aunque en tres segundos tengo uno nuevo Hay una banda de torreta por todos lados Jajaja ¿Y cómo estoy yo? Ay, qué joder Vienen, eh Dale Pues que vengan Bueno No tengo más ¿Fragnar? Dale Bueno ¿Dónde uno no lo tiene? Yo tengo munición ¿Dónde uno no lo tiene? Yo tengo munición ¿Dónde? Salí volando Qué lástima Tengo para aguantar un poco Ah, no está cargado Ay, no está cargado No está cargado Puta madre Se descontroló Se descontroló Uy, te salvé del fabricador que no te reviente el mech Me cago a tiro el perro Sí, 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 lo vi, lo vi Está medio bugueado ahí Está muerto el perro, está muerto el perro Acá hay una 110, 120 dando vuelta Uy Sí, sí, sí Creo que la tiró flash esa, ¿no? Creo que sí Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico Señoras y señores Que cunda el pánico Esto no tiene nada, ¿no? Están todos vacíos Acá hay una... Municiones, municiones Vale, ahí están, ahí están Hola, veo Agarrate, agarrate vos Quedó algo acá abajo me parece ¿Sabes? Ragnar Ahí, 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 ahí te cargo, ahí te cargo Estaba estuñado Mato más Esto ya está a gusto de poder La verdad Esto es un abuso Tiene uno ahí morado La última Ok, vamos Chate la otra Bueno, le pegué pero no murió Ok Ahí tenés munición rock Sí, sí, sí Damos la botana, estoy matándote Ahí va Lindo el combito Muy difícil este level 10 Sí, posible ya Es que mira, si no hacemos el combo Me parece que se complica, lindo Más o menos Nosotros lo jugamos sin combo y no No te creas Ah, bueno O sea, a veces te presionan bastante pero Esperá, yo repongo ¿No murió? Para sí Bueno No, parece que no murió ¿Por qué no se cae? 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 Oh, what the fuck Ahí está la banda Ahí está la banda Ahí está Ahí está Ahí Ahí está Ahí está Hay que usar la torreta A ver A ver, limpiar No No Es terrible eso fue rápido oh tanque que hace de atrevido no murió me encargo termita dos termitas tres termitas cuatro termitas un callonazo no porque no tengo que si no vamos Ragnar espera que estoy limpiando para divertirme hay que eliminar cuanta chatarra comunista posible o este hecho una mano a mi me he dejado a los 1 nunca desperdicien la oportunidad de eliminar a una chatarra comunista o a un comunista cerramos la puerta por favor si te acuerdes niños si te acuerdes niños si es comunista matelo subió tico puta allá quemó el cabrón si te acuerdes no ya si te acuerdes yo su vamos si si